El boxeador Juan Manuel Márquez sigue cosechando elogios tras su victoria del pasado 8 de diciembre ante el filipino Manny Pacquiao. Esta vez fue el presidente Enrique Peña Nieto quien felicitó al dinamita por su victoria conseguida. En la ceremonia, Peña Nieto destacó a Márquez como ejemplo de superación, mientras que el boxeador le regaló los guantes con los que derrotó a Pacquiao. Sin embargo, un sector del público no ha visto bien que Juan Manuel le haya dedicado el combate al nuevo presidente. Ante esta polémica, en una posterior conferencia de prensa, Márquez aclaró. Y donde el presidente fue algo muy tranquilo, fue el darme las gracias por esta victoria, el agradecer, pues lógicamente, la dedicación a todo el país y la dedicación al señor presidente, que con mucho gusto lo hago a mucha gente o a mucha, se ha visto en las redes sociales que a mucha gente no le gustó, a mucha sí, pero bueno, a final de cuentas yo soy un ciudadano que puede hacer lo que yo quiera y que puedo decir lo que yo quiera y dedicarle la pelea a quien yo quiera. Entonces, yo creo que estoy muy contento con lo que pasó el sábado pasado, pero también contento con dedicarle la pelea a nuestro señor presidente, es como dedicarle la pelea a todo México. Entonces, no hay vuelta de hoja aquí en esa situación. Al ser cuestionado sobre sus planes a futuro, en un principio declaró que su principal interés está en apoyar a las jóvenes promesas del boxeo. Pues no es mi tirada, no es mi tirada meterme de lleno a la política, mi tirada es apoyar el deporte, mi tirada es estar ahí al pendiente de los muchachos que te digo que vienen empujando fuerte, que le echan ganas y que quizás no tengan el apoyo para poder continuar. Para mí es eso, poderles brindar ese apoyo para que hagan de su sueño una realidad que es muy importante porque muchos muchachos que, dependientemente del deporte que se dedique, muchos muchachos tienen las facilidades, tienen la facultad para poderlo hacer, pero no tienen los medios, que es lo importante y por qué no darles ese empujoncito que necesitan, es lo que me gusta y yo, en este caso, yo como boxeador, pues apujar a mis colegas que aquí en México somos gente luchadora, gente emprendedora, por qué no echarles una manita. Pero al responder, se aceptaría una invitación para incorporarse al equipo de trabajo del presidente Peña Nieto, Márquez dijo, Pues a quién le dan pa' que llore, simplemente con una simple y sencilla razón, de ayudar a mi país. Para después explicar el porqué de su apoyo a Enrique Peña Nieto en las pasadas elecciones. Mira, yo quiero que quede claro y lo voy a decir a los medios de comunicación y se los voy a decir aquí, yo los dos sexenios anteriores voté por los que quedaron de presidente, pero ver todo lo que estaba pasando en nuestro país y ver la situación de inseguridad, ver la situación, todo lo que estaba pasando en mi país y ver lo que estaba para este sexenio de presidente, los candidatos que estaba del PRD, López Obrador, ni respeto, pero iba a ser posiblemente un presidente como un Chávez, que quizás quisiera cambiar el país a tipo socialista y la verdad no. Si pones a Josefina Vázquez Monta, digo, tienen experiencia, pero podría ser igual o peor como el presidente que salió. Entonces, yo creo que Peña, Peña era la mejor opción por lo que había hecho en el Estado de México, por querer hacer las cosas bien y lo que quiere nuestro país son las cosas bien hechas y lo que quiere son resultados. Entonces, lo que dijimos y lo que pensamos, que incluso hace un año me puse el logotipo del partido por mí, no hubo nada que influenciara o no hubo ningún ofrecimiento para yo ponerme ese logotipo, que lo hice por iniciativa propia, que no respetaron la libertad de expresión fue otra cosa, pero a final de cuentas, yo quiero un bien común para mi país, no nada más para mí ni para otra gente, sino para todo el país que es México. Márquez precisó que sigue meditando su futuro inmediato y todavía no sabe si peleará nuevamente, con imágenes de Esteban López para Record TV, Lázaro Montaño.